Tengo el talento para recomérmela. Bueno, dejamos ese, la comida. Pensé que me iban a correr. No, no me corrían, afortunadamente, pero tuve que pagar en abonos. La prensa confirma la infección de Pedrito Sola. Hace unos minutos, confirman que tiene esta enfermedad. A partir de los sucesos que suscitaron en el programa Ventaneando, donde Daniel Bisoño se encontraba enfermo, por esta infección, ahora, al parecer, su compañero y amigo de programa, Pedrito Sola, también se encuentra así y pide, por favor, ayuda. Con el corazón totalmente mal, Pedrito Sola argumentó que tenía esta enfermedad. Tengo que aceptar cómo soy. Soy una persona que soy fiel a mis valores. Sí me he enamorado muchas veces y me siento bien. Yo nunca he ocultado lo que soy y me siento feliz de mostrarme tal cual, confesó Pedrito Sola. Pero Pati Chapoy se desmayó argumentando lo que sucedería si Pedrito dijera esta verdad. Todos los amores de Pedrito Sola han sido revelados a través de varias cadenas de internet, en donde muestran que sí tuvo romances con actores famosos, conductores y también políticos de México. Pedrito nunca se ha negado a su preferencia y él mismo ha compartido lo que es ser quien es, sin ocultar nada, tal y como lo ha hecho Daniel Bisoño, que no ha aceptado ahora lo que es. Con lágrimas dieron a conocer la noticia y especularon lo que sucedería. Comentó Pedrito Sola esta verdad. No sé qué pudiera ser. No puedo negarme a mí mismo, pero soy lo que soy. Gracias a todos por sus seguidores y por las palabras de aliento que me han dado. Comentó. Con lágrimas siguió la verdad y mostraron el respeto que iba a suceder. Pero Pedrito también estaría enfermo de lo mismo que Daniel Bisoño. Lo que la prensa ha dicho es todo un suceso y así podemos darnos cuenta de lo que pasó. Siento que es normal. No puedo concentrarme del todo. Ha sido muy difícil. Pero yo acepto lo que es Daniel Bisoño. Las declaraciones de Pedrito han conmocionado a México. Nadie sabía que iba a ser lo peor. Entiendan, este suceso para mí ha sido complicado, pero haré lo que pueda. Los últimos minutos ahora comentan que Pedrito Sola sí pudiera tener esta enfermedad. Y está totalmente infectado. Y la prensa, como siempre, pide que por favor ayuden. Pedrito Sola argumentó. Estoy feliz y no me arrepiento de nada. Esto ha pasado lo mejor en mi vida. Y aunque esté enfermo, seguiré dando lata y también trabajando como siempre lo he hecho en el programa Ventaneando. Además, Pati, nunca me ha corrido y no ha habido ningún problema al respecto. Sin lugar a dudas, fotografías de Pedrito Sola con sus parejas conmocionaron a México y también dijeron que esto pasaría. Ahora, tu canal de todo con Lili presenta la infección de Pedrito Sola ha sido confirmada. Pati Chapoy no podía creer y se desmayó. Sin embargo, por supuesto aquí que tenemos lo mejor de los espectáculos. Tu canal favorito. Es momento de que te suscribas y compartas para que también se entere tu familia y amigos. Pedrito Sola lo agradecerá para que sepa que también él puede y varios pueden salvarse de lo que sucedió. De último minuto comentaron esta verdad a la prensa. Suscríbete y por favor dale manita arriba a tus videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!